¿Se podrá simplificar? A ver, veamos, el 99 lo único que tiene acá con estos números es tercia y onceava nada más, ¿verdad? Porque entre 3 y entre 11 sí se puede dividir el 99, pero el de arriba, a ver, veamos si también. 787 tendrá tercia, para saberlo, a ver, hay un truco, sumemos sus cifras, 7 más 8 más 7 sería 22. ¿El 22 se puede dividir entre 3 de forma exacta? No, entonces este número no tiene tercia. Onceava, si esto lo dividimos aparte entre 11, veremos que no sale exacto, así que tampoco tiene onceava. Entonces, ahí queda, no se puede simplificar más. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.